Hola Samuel Lino, que ha pasado bastante desapercibida esta entrevista en marca, han subido un cachito de la entrevista, no entiendo por qué todavía los periódicos en 2023, lo repito siempre, soy muy pesado, pero creo que es algo que deberían aprender, sube por la mañana la noticia en la página web, que la gente la lea y luego súbese el vídeo a YouTube, vas a monetizar igualmente la web y en YouTube, nunca lo entenderé, nunca lo entenderé. Darle a like porfa y suscribiros si no lo estáis, vamos a escuchar a Samuel Lino que ha dicho cosas muy interesantes. Los más destacados te han destacado, Simeone, ¿cómo has vivido esa adaptación en vuestro carrilero? Porque tú venías de Valencia, de jugar más adelante, de ser más ofensivo, ¿cómo has vivido esa adaptación a todo, recorre toda la banda izquierda? Sí, está haciendo dueles, está haciendo una posición mal, está me habitando, mi server me ha ayudado mucho, habla conmigo cuando puede. Eso es una clave, Simeone me está ayudando mucho, habla conmigo cuando puede. O sea, ¿cómo debe estar mimando, ya no solo a Samuel Lino, gente? ¿Cómo debe estar mimando Simeone también a Rorro Riquelme? ¿Cómo quiere meter a esos dos diamantes en bruto, en vereda del equipo, que sigan teniendo la cabeza en el Atleti? Y a pesar de que el propio marca nos venda, de que hay pobre Atleti, que a lo mejor tiene que vender a alguno de los dos porque no le salen las cuentas. Simeone no quiere que se vayan, ¿vale? Simeone no quiere que se vayan. Yo, ojalá, se queden los dos en la plantilla, ojalá se queden los dos en la plantilla porque están dando muy buenas sensaciones en la pretemporada, ¿eh? Y yo también estoy siempre intentando lo máximo a mirar a los compañeros, a las cosas que ellos hago, a los movimientos de ellos que están aquí mucho más tiempo porque ellos están vivamente. Entonces tengo, estoy me adaptando y para mí se hacen muy buenas, estoy... Ha hecho dos partidos ahí que me sentí muy bien. Dos partidos que ha hecho muy buenos, ¿eh? El bueno de Samuel Lino, muy buenos los partidos. Por cierto, quien no lo sepa, este es David García Medina, ¿eh? Este es David Medina, ¿eh? Era muy complicada la de Valencia, pero tú estuviste muy bien, pero nos ha sorprendido y yo creo que al propio grupo lo bien que defiende, la seriedad defensiva... Perdón, se oye fatal, pero lo estoy subiendo todo lo que puedo, ¿vale? Discúlpenme, no es culpa mía, sino del señor Metralletas que no sabe poner un micro. O sea, ¿cómo te aplicas en defensa de algo que es clave con Simeone siempre en este libro? Sí, porque antes en Portugal ya hacía un poco este papel, no hacía de carrilero, pero ayudaba ahí a defender. Entonces, cuando llegué aquí ya me he recordado unos dos años atrás cuando hacía este trabajo, entonces para mí no es un peor de sorpresa. Porque ya hacía este trabajo antes de sabía que podía dar todo en ataque y defensa y espero dar mucho más en esa posición. Lo importante es... Escucha, lo que se oye el ruido, ¿vale? Es que está grabado con... Esto está grabado con una cámara de fotos, ¿vale? De estas, tal. Si tú a una cámara de fotos no le pones un micro arriba, no le enchufas un micro, pero se va a oír más el ambiente que lo que viene siendo a la persona que habla, ¿vale? Lo digo porque yo antes cuando hacía los vlogs y, bueno, a ver si este año puedo hacer alguno más, se oye un poco más el ambiente si no le conecto el micro, pero bueno, y lo que se oye es el aire acondicionado. Lo que se oye es el aire acondicionado. Venga, va a ver qué dice por aquí. Lo importante es jugarse. Lo importante es a los 20 años. Y en el carril izquierdo tienes una competencia de Aris Cargas, que lleva años así, que es como tú, un futbolista que empezó siendo muy ofensivo, cogió el carril izquierdo. ¿Él te puede enseñarnos lo que supone competir, o sea, desde ser un jugador ofensivo, a un futbolista más total? Sí, este como ejemplo, Mr. Autovia ha dicho para mí que Aniki también antes era extremo. Es normal que les puedo hacer repetirnos de poco a poco a una nueva posición, pero es muy parecido. Ojo, ¿eh? Pero Aniki también es un jugador de igualdad, que está aquí mucho tiempo ya. En los últimos entrenamientos veo, me ha hablado mucho también, para poner en campo, y está así en esta nueva posición. Y va a ser una buena persona, es una buena persona. Oye. Es de mi posición, como puede pelear con él ahí para el bosque. Con mucho respeto a Aniki, tiene mucha calidad ahí. Y ha ayudado mucho eso. Oye, 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 me gusta cómo habla de Carrasco, ¿eh? O sea, yo no tengo nada personal contra Carrasco, solo en plan que si no va a renovar, pues que menos que deje dinero en caja, ¿no? Pero, ojo, ¿eh? Debe estar ayudándole bien a Samulino en ese puesto de cargador, enseñándole cositas, ¿no? Debe estar ayudándole bastante, sí, sí. Se está demostrando en estos partidos. Está guapísima la ropa de entrenamiento este año. O sea, yo creo que la línea, este año, la línea del Atleti está increíblemente bonita. Me lo compraría todo si no fuera por... Pero ojalá el año que viene también hagan una muy bonita, ¿eh? ¿Tiene sitio en esta plantilla para la temporada? Ah, bueno, yo puedo hacer mi trabajo. Tengo lo máximo de mí, pero mucho más cuando he empezado la liga. Y con mucho respeto a mis compañeros, hago mi trabajo y quiero hacer mi trabajo bien, dedicando lo máximo para estar dentro del campo. Eres uno de los jugadores con más ofertas que tienen, de equipos que quieren ficharle. Pero tú solo piensas en la Atleti de Madrid y entiendes. Sí, yo quiero estar aquí. Quiero venir y quedar aquí. Ojo, ¿eh? Las declaraciones importantes, ¿eh? Las declaraciones importantes. Acordaos antes de escucharlas que ya lo dijo y lo dijo como más tajante. El mundo deportivo hace como un mes o cosa así que le hicieron una entrevista a Los Ángeles de San Rafael. Y mirad, ¿eh? Sí, yo quiero estar aquí, quiero venir y quedar aquí. Estoy contento de estar aquí con un grupo, en un equipo muy grande que es el Atlético. Mi sueño es hacer una temporada buena aquí y estar aquí por mucho tiempo. Y eso, mi cabeza, mi foco está bien atractiva. El propio Simeone ha dicho, quiero que el hino se quede. Para un jugador no hay mejor respaldo que el de un entrenador. Y si encima es el Cholo. Pero a ver, ahí ya entramos en lo que se estaba diciendo. Sí, muy bien. Simeone les quiere a toda costa. ¿Sabes? Cueste lo que cueste. Les quiero en mi equipo, bla, bla, bla. Pero luego te ponen, no, pero claro, el Atlético a lo mejor tiene que hacer caja. O sea, ¿cómo debe sentirse Simeone y cómo le debe sentar a Simeone eso de que el Atleti le coge y le diga... Sí, si nosotros estamos de acuerdo con quien les quiera, si son diamantes en bruto, son la releche. Pero claro, pobrecitos de nosotros, a lo mejor tenemos que vender alguno. A mí se me hincharían los pies, por no decirte otra cosa, ¿eh? Y me quedo feliz por esta confianza que me da para mi quedar. Y que me quedan, entonces las conexiones son buenas. Bueno, pues estas son las declaraciones, las palabras de Samu Lino en vídeo. Y quiero ver si ha dicho algo más en papel, ¿no? Mira, aquí pone... ¿Qué tal la adaptación del grupo? Muy buena, es un grupo muy bueno, todos los que trabajan aquí son fantásticos. La dureza de la pretemporada, lo peor de la pretemporada ya pasó las dos primeras semanas. Entrenamos muy fuerte con el profe Ortega. Pero es bueno para tener una buena respuesta y estar bien físicamente. Ahora toca disfrutar de los partidos con la buena respuesta física que tenemos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Una de las cosas que valoran los nuevos es la dimensión de este club. La llegada a Corea y a México, ¿cómo lo vives? Es una cosa brutal, el Atlético es muy grande y en estos países lo vemos, la dimensión es enorme. Y otro, le preguntan también de que las giras son muy duras, ¿eh? Tenemos una pequeña dificultad cuando vas de España a países con horarios contrarios. Existe esta dificultad, pero hay que adaptarse, jugar y ganar y ya está. En Estados Unidos queda otro grande, es decir, el Sevilla. Estamos haciendo una buena pretemporada, son adversarios duros, pero estamos haciendo grandes esfuerzos. Son partidos de alta intensidad que esperamos ganar, ¿no? Y hablando de partidos, gran imagen contra el City. No por ganar al City vamos a ganar todos los partidos de la temporada. El City es el mejor equipo que hay, pero hay que estar con los pies en la tierra, ojo, ¿eh? Ha sido uno de los más destacados en el puesto que no es el tuyo. Vale, esto es lo que me habéis... Esto es lo que ya han puesto en la... Esto ya es lo que... Esto ya es lo que ha dicho. Simeone le quiere... Mira, ¿qué supone entrenar con un técnico de nivel de élite como Simeone? Es muy bueno, lleva mucho tiempo, ha empezado grandes jugadores por sus manos y esa experiencia puede mejorar mi fútbol y mi persona. Me encanta y es uno de los mejores y quiero aprender de él. Sueña con el debut en el Metropolitano. Espero que llegue. Va a ser un debut especial en la casa del Atlético. Ya jugué con el Valencia y sentí la atmósfera y me encantará jugar con la camiseta del Atlético. Ojo, ¿eh? ¿Qué puede aportar Lino? Mucho trabajo y dedicación, estilo brasileño, de bailar y regatear, ayudar al equipo, la humildad y la dedicación para el equipo. Ojo, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Mira esto, mira esto, mira esto. Eres de los mejores amigos de Joao en el grupo. ¿Cómo se está viviendo la situación? Me llevo muy bien con Joao, me encanta estar con él, es muy buena persona, no pregunto de su situación, es muy complicada. Es cosa de él y su familia, yo no pregunto mi amistad, es fuera del fútbol. No se ha metido la movida. No se ha metido en la movida. No se ha querido meter en la movida. Gana de estrenarse en Champions es un sueño, tengo muchas ganas de estar en Champions, es un sueño. Este chaval tiene que quedarse aquí, tío. Tienen que dejarse de joder la directiva, tío. Este chaval tiene que quedarse aquí, gente. Este chaval tiene que quedarse aquí 100%. 100% tiene que quedarse aquí, tío. Tienen que intentar hacer lo que sea para que se quede, ¿sabes? Creo yo, vamos.